No sé dónde falló lo nuestro Un día estábamos juntos y el otro ya no Nos extrañamos, nos anhelamos Pero es mejor decir adiós Y vamos a fingir que tú y yo ya no queremos Escaparnos por ahí Y vamos a fingir que tú y yo ya no Y vamos a fingir que tú y yo ya no queremos Escaparnos por ahí Y vamos a fingir que tú y yo ya no nos vemos Todas las noches al dormir Sé que me deseas como yo te deseo a ti Pero lo mejor será fingir Y aunque sueñas cada noche con atarte a mí Lo mejor será fingir La cara en mis ojos te has ausentado El total de horas que mi mente te ha pensado Medio mundo sabe que soy un error Porque yo soy el vicio que tu mente atrapa Y yo me muero por oírte al teléfono Decirte que nos vemos donde siempre te veo Y me preguntes dónde iremos Y decirte que mi sitio favorito es en tu cuello Yo soy el suspiro que se escapa cuando me piensa en tus labios Te conozco, sé que me has pensado Baja del cielo mami aunque solo sea por hoy Vamos a hacer a esos demonios envidiarnos Y vamos a fingir que tú y yo ya no queremos Escaparnos por ahí Y vamos a fingir que tú y yo ya no nos vemos Todas las noches al dormir Sé que me deseas como yo te deseo a ti Pero lo mejor será fingir Y aunque sueñas cada noche con atarte a mí Lo mejor será fingir La misma nela mientras tu mente me odia Pero el corazón manda la razón mami Y eso nadie lo controla Dime que no e intenta negarlo Intenta negarlo Y de seguro le pondrás mi nombre a todos mis reemplazos A donde vayas yo voy Eterna nuestra conexión Y vamos a fingir que tú y yo ya no queremos Escaparnos por ahí Y vamos a fingir que tú y yo ya no Que tú y yo ya no queremos Y vamos a fingir que tú y yo ya no queremos Escaparnos por ahí Y vamos a fingir que tú y yo ya no nos vemos Todas las noches al dormir Sé que me deseas como yo te deseo a ti Pero lo mejor será fingir Y aunque sueñas cada noche con atarte a mí Lo mejor será fingir 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 Gracias por ver el video